Nos van a presentar tanto Carlos como Hugo, DNS Flag Day, experiencias y primeros resultados. Cuando queráis. Buenos días. Acá estamos con Hugo. Somos Carlos Martínez de LACNIC, Hugo Salgado de Nick Chile. Gracias. Venimos a traerles una historia de supervivencia, les diría yo. Algo parecido a la historia del náufrago de Tom Hanks. ¿Más cerca? Sí, perdón. Bueno, mucho más cerca que eso no puedo. La idea es contarles un poco una historia, ya les digo, de supervivencia. Y creo que puede ser, desde mi punto de vista, una historia en la cual otras tecnologías de Internet podrían aprender. De cómo a veces quizás tenemos que ser un poco más vehementes en la promoción de la innovación. Lo que la historia que les traemos es sobre el DNS Flag Day. ¿Quiénes escucharon hablar del DNS Flag Day? Algo así como 10 más de lo que yo creía que iban a levantar la mano. Excelente. Sí, 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 sí. Bien. Yo voy a hacer una pequeña historia del background, de dónde viene esto. Y Hugo les va a contar, Hugo de hecho estuvo mucho más involucrado que yo en esto, les va a contar sus historias de guerra del tema. Bien. Esto es relevante porque el problema que el Flag Day viene a resolver tiene que ver con la larga y, yo diría, distinguida historia del DNS. El DNS es probablemente el protocolo más antiguo de Internet que permanece en gran parte en su forma original. Los primeros RFCs de DNS, tal como lo conocemos, son de 1987, el 1034 y el 1035. Después el DNS ha ido evolucionando por una manera muy incremental. Muchas de las cosas que están especificadas en la 1034 y en la 1035 siguen siendo válidas al día de hoy. Fíjense que en definitiva todo lo que se va creando son extensiones sobre lo anterior. Hay una primera versión de lo que se llama EDNS0, que es el problema que nos ocupa hoy. Registra en el año, 1999. ¿Sí? 1999. Hoy hace exactamente ¿cuántos? 20 años. 20 años. ¿Sí? 2005, la 4033, que especifica DNSSEC. Una que es interesante también, sobre todo para nosotros, que tenemos algunas letras adicionales al viejo y querido ASCII de 7 bits, que es la de IDN, la 3490. Pero todo esto, de vuelta, son extensiones sobre una base que permanecía más o menos incambiada. Y el mecanismo este, DNS0, que es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, tiene una segunda versión, una versión mejorada en 2013. Fíjense que es más reciente, 2013, pero no es como que fue ayer tampoco. Bien, ¿qué es el EDNS? El protocolo original de DNS tiene una división muy interesante entre dos cosas. Una es lo que se llama el Wire Format, que es cómo se expresan los bytes de los mensajes en un paquete IP y lo que es el contenido en sí de la base de datos DNS. Esas cosas están básicamente desacopladas. Hay reglas que están especificadas que permiten convertir una cosa en la otra. Ahora, esa forma de expresar mensajes adolece de una serie de limitaciones. Una de esas limitaciones, estoy seguro que todos ustedes están muy pendientes de ella, que es la limitación de que los paquetes DNS expresados en UDP solamente pueden tener 512 bytes. ¿Eso lo saben? ¿Todos lo sufrieron alguna vez? Eso, todos lo sufrimos alguna vez. Entonces, una de las limitaciones que este mecanismo de extensión del protocolo DNS, llamado EDNS0, viene a resolver es esa limitación. Pero varias otras también. Hay una serie de extensiones que se han generado y se han especificado y se podrían especificar más que son particularmente útiles para la Internet de hoy. Una que, quienes de alguna manera estamos vinculados a la operación de redes énicas en DNS, que es el NSID. Esto es tremendamente útil porque nos permite identificar qué instancia de una nube énicas nos está respondiendo un mensaje. DNSSEC necesita de EDNS0 porque hay determinados flags que son necesarios para el protocolo DNSSEC que no existían en la especificación original. Es el BIDDO, por ejemplo. Client Subnet es una extensión que las CDNs usan mucho. Keepalive. Y Keepalive, de alguna forma, es necesario cuando ustedes hacen mucho DNS sobre TCP. ¿Se imaginan por qué? Porque a veces es necesario mantener una conexión abierta cuando está pasando por cajas intermedias. Los cookies, un mecanismo de seguridad. Y estas son las cosas más comunes que se pueden ver hoy en DNS. Fíjense que estas cosas contemplan una ampliación de funcionalidad bastante importante sobre la expresión original de DNS. Y lo bueno, como en el buen espíritu del DNS, el EDNS0 permite definir nuevas extensiones. Ahora, maravilloso, ¿no? Ya les vendí el DNS0 a todos. ¿Cuál es el problema con esto? Siempre te caen en un problema. El problema es que, a pesar de que pasaron 20 años desde la especificación del DNS0, hay muchos sitios y lugares en Internet donde el EDNS0 no es bien recibido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un conjunto de software desactualizado, de equipamiento desactualizado y de, hasta les diría, de prácticas operativas desactualizadas en parte de nosotros, que hacen que el EDNS0, al ser un mensaje DNS que no es exactamente igual al DNS tradicional, sea rechazado. ¿Cuál es la solución a esto? Por ejemplo, existe un mecanismo de fallback, es decir, un DNS que está consultando puede decir, bueno, no usarlo, pero obviamente se pierden todas las funcionalidades nuevas. Acá la interacción fundamental que ustedes tienen que visualizar es la interacción entre un servidor autoritativo y un recursivo. Si el servidor autoritativo, digamos, no soporta DNS0, pero el recursivo sí y el trata de consultarlo, va a haber, digamos, un desacople inicial de capacidades que se va a tener que resolver de alguna forma. Una de las formas de resolverlo es, bueno, el que habla más cosas, restringe su vocabulario de alguna manera y se pone al nivel del otro, con la pérdida de una serie de funcionalidades que son bastante importantes, como habrán visto. Y la otra es, bueno, simplemente no hablan. Ahora, como ninguna de las dos cosas son particularmente atractivas, a lo largo de todos estos largos 20 años, quienes producen software, particularmente estoy pensando en la gente, por ejemplo, que desarrolla VIND, que desarrolla NOT, que desarrolla otros servidores de DNS, crearon en su código una serie de workarounds, una serie de parches en su código que hacían de que estas cosas no fueran tan traumáticas. Ahora, claramente eso es un costo y una complejidad en el código de que no es bueno tener. Y a todos los productores de DNS, de alguna manera, les molestaba. Y de hecho, a nosotros como clientes y submuseos también nos deberían molestar porque son fuente de bugs y fuente de problemas. ¿Cuál es la solución? Bueno, como nadie quiere eliminar esos workarounds primero, siendo el primero, porque claramente pone a su producto en una desventaja percibida, pasó una cosa muy interesante, que es que los productores de las implementaciones más usadas de DNS se pusieron de acuerdo y decidieron eliminar de manera conjunta esos workarounds de su código. Y por eso, de ahí viene el nombre de DNS Flag Day. Entonces, bien, como esto, hacerlo de golpe sería un tanto antipático, lo que se hizo, bueno, fue una serie de campañas tratando de promocionar esta actividad y esta cosa que iba a ocurrir. El efecto no iba a ser inmediato porque los cambios en el código fuente demoran en propagarse hasta los paquetes que utilizamos, pero es una cosa que todos tenemos que estar pendientes. Les quiero mostrar, porque ya me mostraron el cartel del tiempo. Se hizo una campaña muy interesante de tratar de visualizar este problema, en la cual acá ahí me vi involucrado, porque, digamos, hablando con Hugo, me ofreció de alguna manera participar del lado nuestro, del lado del ANGNI, por las zonas reversas. Y una cosa que fue particularmente útil y es lo que les quería llegar a mostrar, es que se hizo una herramienta de validación. Es decir, ustedes podían poner en esa página un dominio y esa página va a correr una serie de test y les iba a decir si los autoritativos de ese dominio estaban listos para el Flag Day. Ahí tuve particular cuidado de mostrar uno que funcionara. Curiosamente, cuando probamos los autoritativos de las zonas reversas, encontramos un problema. Encontramos un problema en un secundario que se resolvió muy rápidamente, pero efectivamente cuando fuimos a ver había un problema. Entonces, bueno, no le quiero quitar más tiempo a Hugo, que les va a contar. Muchas gracias, Carlos. Hola. Gracias, Carlos. Una cosa que quería dejar en claro un poco más, porque he recibido comentarios también de gente que dice que porque yo no puedo seguir usando, si yo quiero seguir viviendo en los 80 y quiero seguir usando el DNS tal como existía en sus comienzos, entonces, ¿por qué me debería haber afectado por este cambio del DNS? Pero, sin embargo, esto no es tan cierto, porque el DNS sigue siendo retrocompatible incluso hasta los años 80. Yo puedo seguir usando el paquete original de 512 bytes sin extensiones, por supuesto, sin tener ninguna de las nuevas características. Pero incluso en el primer RFC, en el 1034 o 1035, se definió que si un servidor recibía un bit que no conocía, debía responder con un código especial que dice que no lo implementa o un ser fail, que son códigos válidos, incluso desde el comienzo del DNS. Lo que ocurre con este problema del DNS Fact Day es que eso, incluso eso no se implementó bien y hay muchos servidores que son los que tienen problemas que no responden para nada. Entonces, reciben paquetes válidos incluso de los años 80 y no responden. Y ese es el problema, porque ese problema de la no respuesta es la que causa las demoras. Y entonces, eso está, el tener que lidiar con ese tipo de servidores es lo que está dificultando, lo que dificultaba a la gente que quería vivir pasados los 90. Lo que yo quiero mostrar es un poco de mediciones del impacto. Nosotros, en .cl y luego con colegas de otros TLD, quisimos mirar cuánto iba a ser lo que iba a afectar esto. Voy a pasar rápido por esto, que son un poco ejemplos del detalle de las pruebas que se realizan, que lo presentamos en el LACNOC pasado. Ahí está la herramienta que presentó Carlos antes, que es muy simple de usar, la primera, de nensefragday.net. Estos son detalles y los primeros resultados. Esto muestra un gráfico de, hay cuatro CSTLDs, que es .cl, .co de Colombia, Guatemala y El Salvador, que fueron escaneados en su totalidad para ver cuánto afectaba este problema. Y siempre fue alrededor del 1% en los meses previos al DNS Frag Day. Ahí la línea vertical gris indica cuándo fue el DNS Frag Day, el primero de febrero. Y se ve que esto funcionó bastante bien. La campaña anduvo, hubo bastante publicidad, incluso apareció en algunos periódicos y cosas que están ya mucho más cerca del usuario final. Y se ve que esto, después del DNS Frag Day, ya va mucho mejor. Acá les muestro las versiones que fueron, que fue este acuerdo entre los proveedores de DNS, versiones que dejaron de hacer parches y todos están ya a esta altura con el nuevo comportamiento. Ok. Aquí desplieguen algunos open resolvers. Esta es una lista de open resolvers más populares que encontré por ahí. Y cuáles son los que se han adherido a esta campaña. Hay algunos que aún no, pero esperamos que este nuevo comportamiento sea el estándar pronto. Y esto es interesante, se corrió un test a nivel de cliente final, de usuario final, hacia un nombre de dominio que deliberadamente fallaba. Y lo que vemos, por ejemplo, en la línea azul, son los que entregan no error, son los que siguen haciendo los workarounds y va bajando a través del tiempo. Eso está después del DNS Frag Day hasta una semana antes, o sea, hasta una semana a partir de hoy. Y el de abajo, el ser fail, es el comportamiento nuevo y correcto. Entonces vemos que esto va convergiendo. En algún momento ya los clientes finales van a estar respetando el estándar. Entonces el llamado es que es importante los que no lo hayan revisado, revisen ahora sus dominios porque esto llegó para quedarse. Incluso debido al éxito de la campaña se espera seguir trabajando para mejorar y limpiar las malas implementaciones o malas prácticas del DNS. Porque la idea es lograr que esta tecnología nos siga acompañando como debe y con las nuevas funcionalidades por mucho tiempo que queda. Bueno, los errores comunes que se encontraron luego de la campaña, principalmente fueron firewalls y versiones de software antiguos. En la misma página hay mucha información de configuración que cada uno de los proveedores publicó. Y finalmente también dar gracias a la gente que nos apoyó, que revisó sus dominios, que los corrigió, porque así todos juntos esto, Internet va a ir mejorando. Muchas gracias a ambos. Tenemos tiempo solamente para una pregunta. Y como no hay preguntas, pues pasamos a la siguiente presentación. Muchas gracias de nuevo. Gracias.